Un día como hoy Huáscar Antonio Tejeda Pimentel Nació en el poblado de Santana Entre Baní y San Cristóbal El 31 de marzo de 1926 Era hijo de amable Antonio Tejeda Veloz Y Leopoldina Pimentel Era un ingeniero brillante, socio y amigo de Roberto Pastoriz Sus ideas democráticas las había adquirido Mientras estudiaba en las universidades de Toronto, Canadá y la de Connecticut Donde se graduó de ingeniero Lugares donde constató las virtudes de lo que era vivir en una sociedad libre Cuando regresó en el 1954 Graduado de ingeniero Se asoció con su amigo el ingeniero Roberto Pastoriz Aneret Y atendía las propiedades de la familia Luego del retiro de su padre de las actividades productivas Fue profesor de laboratorio de física en la Universidad de Santo Domingo Hoy, UASD En 1956 se casó con Doña María Leonor González Lindin, hija de un matrimonio de inmigrantes Su padre, Manuel González Alonso Español y su madre, Rosalina Camejo Vireya, cubana Con Doña Lindin tuvo tres hijos Rocío del Carmen, Huáscar y Manuel Tomás De quien su esposa estaba embarazada el 30 de mayo de 1961 En junio de 1959 Se trasladó junto a Roberto Pastoriza a la ciudad de La Vega Donde su amigo el general Juan Tomás Díaz A quien le plantearon volar los puentes de la autopista Duarte Y dar apoyo militar a los patriotas que habrían llegado a combatir a Trujillo Juan Tomás les explicó Que militarmente no estaban dadas las condiciones para la ejecución de tal propósito Una noche, Huáscar Tejeda y Roberto Pastoriza Estuvieron a punto de ajusticiar al tirano en una casa vecina a la de Roberto Donde habitaba una de las queridas del dictador El plan se frustró por la repentina partida de Trujillo En las visitas que prácticamente a diario hacía a los hermanos Juan Tomás y Modesto Díaz Huáscar conoció a Antonio de la Maza Quien al poco tiempo se convirtió a su vez en un asiduo visitante de la casa de Huáscar En la calle Aristides Fialio Cabral de la zona universitaria Según su esposa Doña Lindin cuando Antonio de la Maza Fue a buscarle Señalándole su vientre abultado por el embarazo de su hijo menor Le dijo Este nacerá en libertad Al marcharse Antonio Huáscar le dirigió a Lindin Las siguientes palabras Como tú ya te has dado cuenta El plan ya está listo En realidad nosotros estamos en un complot para matar a Trujillo y va a ser esta noche Los ingenieros recortaron los cañones de las escopetas que se usaron en el tiranicidio Este trabajo no quedó del todo bien y tuvo que ser corregido por el español Miguel Ángel B.C. Romero La participación del ingeniero Tejeda la noche del 30 de mayo fue en la emboscada misma Formando parte del grupo de siete hombres que tenía como responsabilidad la eliminación física del tirano Condujo uno de los tres vehículos Con el cual golpeó al tirano Tirándolo al pavimento La noche del 30 de mayo Luego de ajusticiado el dictador Huáscar recogió a su esposa embarazada A quien había dejado con sus dos hijos pequeños en casa de sus compadres Augusto Sánchez y Ana María Cernuda Para después dirigirse a su casa Al poco rato de haber llegado Narro a su esposa como habían ocurrido los hechos en la avenida York Washington Ante el fracaso de la segunda parte del plan Los implicados en el ajusticiamiento del tirano trataron de buscar refugio para evitar ser capturados por el servicio de inteligencia militar CIM Entonces bajo la jefatura del coronel Roberto Oscar Figueroa Carrión El ingeniero Tejeda fue finalmente hecho preso el día 1 de junio En la iglesia Santo Cura de Ars En la parte alta de la ciudad capital A su captura le siguió un proceso de interrogatorios y torturas Efectuados inicialmente en la jefatura de la aviación militar dominicana En la base aérea de San Isidro Y luego en una casa que el régimen había convertido en el centro de torturas Localizada en el kilómetro 9 de la carretera Mella Conocida como la cárcel del 9 Posteriormente fue trasladado a la cárcel de la Victoria Donde pudo recibir la visita de su esposa Quien estaba recién parida de su tercer hijo Finalmente, el ingeniero Oscar Tejeda fue conducido el día 18 de noviembre de 1961 Por el entonces jefe de la policía, coronel Marcos Jorge Moreno Y su asistente Américo Dante Minervino A la casa campestre llamada Hacienda María en San Cristóbal Propiedad de la familia Trujillo Allí fue asesinado junto a Modesto Díaz, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Sedeño, Salvador Estrellas Adalá y Luis Manuel Tulti, Cáceres, por el hijo mayor del dictador, Ramfis y un grupo de amigos de este Entre los que se encontraban los hermanos coroneles Luis José y José Alfonso León Esteves Y el también coronel Gilberto Sánchez Rubirosa, alias Pírulo El día de su muerte, Huáscar tenía solamente 35 años de edad Viuda de Huáscar Tejeda dice Desaparición de cadáveres de ajusticiadores es el secreto mejor guardado de Trujillistas La señora María Leonor González, Lindin, viuda del ingeniero Huáscar Antonio Tejeda Pimentel Uno de los ajusticiadores del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina Y ejecutado junto a otros 5 compañeros de conspiración en la Hacienda María en San Cristóbal Dijo que la desaparición de los cadáveres de su esposo y sus compañeros Es el secreto mejor guardado de los Trujillistas Ella relató los últimos momentos vividos junto a su esposo Del que estaba embarazada el 30 de mayo de 1961 Día del ajusticiamiento en un reportaje titulado Las víctimas de Trujillo Antes de salir de la casa, él me dijo que no sabía si regresaría vivo Porque su misión era la de manejar el carro que serviría de barrera al de Trujillo Para que no se escapara Dijo Me dijo que esa iba a ser la noche Puede que salga muerto Porque si el carro en que irá Antonio de la masa No logra matar a Trujillo Entonces el carro en el que yo voy a estar montado Tiene que servir de barrera para que Trujillo choque conmigo Recordó la viuda que le dijo su esposo Lindin, como es conocida en el país Reseñó que Tejeda le dijo también que el hijo que esperaban iba a nacer en la era de la libertad Me eché a reír y le dije que con ese cuento Me tienen a mi dormida desde que yo nací Pero antes de las 10 de la noche de ese 30 de mayo Los complotados Emboscaron a Trujillo en la avenida Malecón Hoy 30 de mayo Mientras el tirano viajaba sin escolta hacia San Cristóbal y solo con su chofer Cuando regresó, Oscar me dijo Lindin, vámonos que acabamos de matar a Trujillo Narró la viuda El cielo y la tierra se me juntaron Agregó Oscar le contó que de la masa le pidió tirarle el carro a Trujillo Que estaba como trastabillando Con 7 balazos Uno de los plomos le dio en un brazo Estaba mal herido y agarrándose en el carro Porque Antonio de la masa ya le había pegado un tiro en el costado Y logró sacarlo del carro Relató la viuda Recordó que el chofer de Trujillo logró escapar herido Y posiblemente fue quien delató e identificó a los ajusticiadores Oscar me preguntó que si yo quería ver a Trujillo muerto en el carro Le dije que no Y hoy me pesa no haberlo visto Dijo Lindin Ella confirmó que de la masa, nativo de Moca Le dio el tiro de gracia en la boca a Trujillo y dijo Este guaraguá no come más pollos Tejeda, fue capturado junto a 5 de sus compañeros de ajusticiamiento Y asesinado en la Hacienda María en San Cristóbal por Ramfis Trujillo Hijo del dictador y los sicarios y ejecutores del régimen Gilberto Sánchez Rubirosa Y Luis José León Estevez El 18 de noviembre de 1961 Después de ser secuestrados por esbirros del Servicio de Inteligencia Militar Sim Junto a él Fueron ejecutados Pedro Livio Sedeño Salvador Estrella Sadalá Tunti Cáceres Michel y Modesto Díaz Los cuerpos de los ejecutados nunca aparecieron La viuda dijo que La desaparición de los cadáveres Es el secreto mejor guardado de los trujillistas Jamás pude verlo muerto No sabemos dónde tiraron esos 6 cadáveres La viuda dijo que a través de amistades se enteró que el Sim logró ubicar a los complotados Y Huáscar Fue capturado 3 días después del ajusticiamiento Ella también fue apresada junto a las esposas de los demás Pero liberadas posteriormente De GEDAC Se graduó de ingeniero civil en la Universidad de Connecticut Estados Unidos Y regresó en 1954 a la República Dominicana Integrándose a la resistencia contra la dictadura Y llamaba monstruo a Trujillo Gracias por ver el video